En 2018 se unen los dos líderes de ferias del sector agropecuario más importantes de Latinoamérica para realizar la 12ª edición de Expo Agrofuturo, la plataforma especializada de agronegocios que promueve la transferencia de conocimiento, tecnología, comercialización e inversión en Colombia y Latinoamérica. Innovación para un nuevo agro. Para la versión anterior, Expo Agrofuturo contó con la participación de 443 expositores, 21.068 visitantes nacionales, empresas de 31 países de América Latina, Europa, Asia y Oceanía y más de 409 visitantes internacionales, todos reunidos en 21.000 metros cuadrados de exhibición en la ciudad de Medellín. Hoy día estamos en Expo Agrofuturo, hemos elegido este tremendo escenario para dar inicio a una campaña internacional que apunta a promover a Chile como exportador de servicios globales. Muy buen nivel de visitantes, mucha afluencia de público y sin duda un mercado muy relevante para el desarrollo comercial y económico de Chile. Para esta edición de Expo Agrofuturo contaremos con más de 450 expositores, más de 1.200 asistentes internacionales, más de 25.000 visitantes nacionales, empresas de 30 países. Me he sentido muy bien en esta feria, puesto que cada vez es más importante, cada vez adquiere más importancia a nivel internacional, a nivel mundial. La calidad de los ponentes, la calidad de los participantes de las empresas ha sido francamente impresionante y en mi caso me siento muy honrado que me hayan invitado a venir aquí desde Estados Unidos a compartir mis ideas, pero creo sobre todo que debemos todos empezar a pensar en cómo está cambiando el mundo porque aquí se ha creado un espacio de debate, un espacio de reflexión sobre cómo y hacia dónde van las nuevas oportunidades. Actividades académicas como el X Congreso Internacional Agropecuario, el IX Foro Internacional Ganadero, más de 90 conferencias especializadas en los agrotalks y el concurso de emprendimiento Un Nuevo Agro, donde esperamos más de 120 empresas inscritas, espacios de networking y conocimiento como la muestra comercial, centros de soluciones con asesoría especializada, rueda de negocios y la decimosegunda rueda de créditos del sector agro, donde esperamos colocar más de 250 mil millones de pesos. Actividades de experiencia y conocimiento como las visitas guiadas y salidas a campo y muchas actividades más solo en Expo Agro Futuro 2018. Benny participa en actividades de negocio, conocimiento y experiencia en esta nueva edición 22, 23 y 24 de agosto de 2018. Organiza Corferias y Grupo Novo Agro.